Y aquí andamos en Culiacán, Sinaloa, amigos de la banda Renovación Y vamos a este corridazo, el corrido del ángulo Pa' toda la bola, marihuana y se arriba a las 7x3 ¡Márquale Ramiro! Una bolsa de perico, dos ochos de mota, es lo que lo disigue Un afro largo y cuidado, cabello rizado y ojos colorados Y el corrido que yo canto, no es para un mafioso, es para un marihuana Baten con tu favorita, pistear bucanitas y un cuadro lavado No con Simón, si una pipa o papel de tortilla, también arrolado Andar arriba es su estilo, lo que le fascina es andar marihuana Y este que tenía 15 años, se subió a un avión, él no se ha bajado Andar arriba es su estilo, nunca lo confundan, le dicen el ángulo Indica crónica, arriba no se da de grande, el estrés le ha pegado Más de tus pandaranjiros y anda cansado, un toque de la calle Un toque con mis hermanos, la ranta y rabano, chullito graduado Andar con todos contentos, seguimos quemando, esto no es un pecado Pura banda de renovación, así tenía que ser No me critiques mi vida, solo porque miran mis ojos cerrados Aquí tienes a un amigo, si quieres un toque aquí traigo y quemamos No me pico en pequeñeces, yo sigo mi vida fumando y lo que ando Sacándonos como un tren, nadie me la compra, nosotros sembramos Ya me voy, ya me despido, ya ando marihuana, ya no se lo que hablo Y esto ya viene llegando y trae cucho en su mano, mejor lo esperamos No soy mafioso ni grande, no me ando escondiendo donde quiera que ando Y dijo el borregón, los fans que yo tengo me llaman el amro Así tenía que ser Ok, aquí seguimos grabando, corridos totalmente en vivo, 2017 Como un lobo en la ciudad, composiciones de nuestro compa Jesús Chaires No tiene cinta de malo, va bien de empresario Y como un mal lobo en la ciudad, venderme tus culiacán Sus funciones de viajar y tratar de cargar banderas Muy amigo y compadrito diván Esos tiempos en Hidalgo, Contrini y mi hermano Seguimos el tiro, carnal, y pa' jugar en la fial Si ando alegre un trago, vivir, tomar la música el tiempo a escuchar Y su gente lo sigue a donde va Pasan puntos, salgan radios, todo asegurado No hay falla, navega un clicón Y los minis son de acción 09, aquí estamos al millón Mis respetos al señor Ante la montaña, mi admiración Y así tenía que ser El dorado ya se adelantó, me la ve y se escapó Tu mambo yo en toda la operación, la fugaz se corrió Y el módulo cinco le dijo adiós Seguimos haciendo historia, he corrido mi forma Más me muevo de aquí para allá, pendiente en la capital Traigo la casaca de general y mi compadre además Me dio la confianza y no he ido allá El mago el 20, el 80 de la misma empresa imponente Sentir y respetar, el panucho pide y me está Cuando se ha ofrecido sabe pelear Cuando suena el general Como un lobo el hombre sale hasta acá Seguimos con los corridos por acá Hábanos con esto, composiciones de nuestro amigo JR Llega por nombre el azul, márquenle y dice De extraña manera se fue El señor Juan José, nadie lo podía creer Su muerte es sinónimo de misterio El acertijo es difícil de resolver La regla era un problema, no usaba armas Solamente su palabra representaba el poder Gran jefe y líder de los carácteres Tuvo compañeros fieles, siempre contaban con él Y al que necesitaba hecho la mano Amigos y pistoleros siempre los cuatro muy bien A lo mejor en el cielo vive contento A lo mejor el misterio no ha descubierto Su carrera con la vida comenzó Fue zampado donde nació y un buen equipo inició Aventuras por salir recolorado Son historias del pasado Que el presente llevaba en su corazón Por salir su pierna vaca se pasó Y se diga por el humo grande Recordó un viejo Un día se encontró el que lo buscaba Y como persona educada El azul hasta la puerta le abrió Y aunque se diga que su historia ha terminado Era de los más buscados Más él nunca fue encontrado Como era feliz y lo miraban a su lado Por décadas fue un hombre muy respetado Y seguimos con los corridos en vivo 2017, compadre Rufo Se llama Pancho Chimal Dale a la coche y compa muy zapato Y esa es la banda de renovación ¡Oiga! ¡Hola compañeros! ¡Hola! Equipados, bien armados, siempre andamos Para cualquier situación, bien preparados Traigo pruebas que siempre están pendientes Para proteger la plaza y de los jefes Y se ocupan de mi nombre, se los digo Yo soy Pancho y de los menores soy gente ¡Muchas malizas y nos han apodado! Para el nombre del rancho donde nos criaron Tomar ese camino fue muy duro Varios golpes he recibido acertados Me arrebataron a mi hermano Rodrigo Desde el cielo sé que nos echa esa mano Pa' contarles un poco de mi trabajo Solo un poco más de cielos que me encargo Siempre al frente voy y puedo comprobarlo He encontrado los cincuenta de respaldo Todos mis cleves están capacitados Y los dedos con le tiemblan pa' tronar en los ¡Sí! ¡Una doble roda, dos, siempre pa'l frente! Pa' limpiarlo de contrario como siempre Todos saben que no cualquiera me llega Y las pruebas de la ciudad no hizo muy buenas En enfrentamiento sobra mucho parque Y es por eso que no han podido llegarme Son por dos plebes de veinte que me cargo Si se trata de descanso disfrutamos Una banda para pasar un buen rato El perímetro se encuentra asegurado Ser humilde ante todo lo enseñaron Y ayudar de veras que me ha funcionado Me retiro, solo pasaba con taneles Si me buscan ya saben dónde encontrarme Bienvenidos siempre serán los amigos Enemigos, enemigos los recibimos a tiros Maba Pancho es todo lo que les pido Pues yo soy Pancho Ximán y estoy al tiro Los corridos que andan sonando por acá Ahora, con banda de renovación El 3, José Aventaño y dice más o menos Así con Parramirón Saludita, viejones Soy José Aventaño Me dice en el chiquilín De una familia muy grande De alguien en mi porvenir Con mis primos y hermanos Logramos sobresalir Soy el 3 Por mi clave Mi hermano Llego a ser diez Con grandes composiciones Siempre lo va a sorprender Con los otros Y se diga Sabe que estamos al cien Soy buscado por la DEA En los Estados Unidos Pero eso a mí no me asusta De peores hemos salido Pero nunca hay que confiarnos Hay que estar muy prevenidos ¡Yuda! No hay que estar muy prevenidos Pero eso a mí no me asusta ¡Vamos! Sí ¡Vamos! 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 Compadre del nivel, sin falta de mi primo junior Ya sabe lo que hay que hacer, somos gente sin aloense Quiero que lo sepa bien Con mis bolas y mi sombrero, es como me gusta andar Mi pistola, mi abandada, que necesito abrir y brillar Bailando con bellas amas, seguido me han de mirar Sírvame otra de mollanas, que esta noche va pa' largo Rodeado de mis amigos, y bailando los caballos Celebrando el año nuevo, que sigan la matalando Así tenía que ser Marcando el paso, defiéndete hasta lo imposible Para la rana, en la tia Juana, todo es posible Van escoltando, plebes aramados, con mucho alifres Al que no hace caso, pues nos manchamos, siempre bien firmes En la cintura, traigo bajada, una chaparrita No sabe hablar, pero si dice en rana, rápido brinda 3.8, bien preparada para el perillo Suenan los radios, tiene control y mantiene sitio No busca problemas, tampoco trae doble bandera Bravares y claves de guerra Humilde y sencillo, es un hombre que tiene valor Anda 10-10, toda mi plebada sin interrupciones Si hay los 10-12, en Caliente brincan, saben las claves Cuando lo mira, el gobierno a un lado, ni se imagina Va pura clica, ve la remangada del verde que brinca Ahí en Tijuana, no se permiten las claves 1 No hay extorsiones, robos, secuestros, es muy seguro Prueba el gobierno, con un 10-5, no tiene caso Aquí en Tijuana, estamos al ciego, está comprobado Le gusta la fiesta, alegre y es enamorado La dama, así se ha respetado Pero nunca descuida el trabajo, hace bien su labor Y seguimos desde Culiacán, Sinaloa La banda de renovación completamente en vivo Le damos ese corridazo con Mamá y Zapata Me gustó la vida recién y se cortan malas buenas Y una super del cuarenta me enseñó Me da como a su duda La vida es que aposto ni batallarle Para no perder el montón Allí son las que contar Y amigos que recordar Más no quiero contagiarle ni dolor Tanto tiempo las me riega, ni probé del poder Por inercia ya me toca más perder No hice pago con el diablo No firmé ningún contrato Al contrario siempre Dios me encomendé Olvidó las hamburguesas que vendía Y los carros que la ven La balanza se inclinó Puse todo a mi favor Y lo que tanto esperé por ti llegó El dinero me sobró Y no lo niego me ayudó Ya que el perro se convirtió en un señor Fui blanco de la envidia Tal vez yo la llamé Quise comerme al mundo Y lo que había en él Como llueve se seca Y el café se enfría Un día no eran mis seres En Holanda perdió China A mí nadie va a contarme De Venecia, de Los Aipes De Dubái, España Todo conocí De las pirámides Desde Quintorras Que las suenas de mi lobotín La más hermosa mujer Las actrices de la tele Una cena le adoran En mi colchón Eso es otro rollo mío Lo más perro que he vivido Aunque se los cuente Desde la prisión Pestejaba el año nuevo Con puro champán del bueno Ese día nunca lo voy a olvidar Los piruos de la paleta Me acogaron en la sala de abordar Era gente Interpol De la DEA Que fue yo apenas junto Si pudieron entender Dime Ese es el gusto que me llevo Quise que ese era otro juego Si hubieran cargado con mis 5-7 Fui blanco de la envidia Tal vez yo la llamé Quise comerme al mundo Y lo que había en él Como llueve se seca Y el café se enfría Con viento era mi suerte Ganó Holanda Perdió China Así tiene que ser Lo avanzamos Corrió 2017 con la banda Renovación Se le enviamos eso Allí por nombre El hijo del azul Suena y dice Así tiene que ser Hoy les vengo platicando Algunas resuñas de él Hablaré del empresario Hablaré de Juan José De aquel hombre que cuando Viva la vida Pensaba lo que le depararía Sin pedido Ni saberlo Lo esperaba una familia Con poder El ejemplo de un gran padre Mejor no pudo tener No imaginaba mil cosas Que le tocaría aprender De una leyenda De los más importantes Mediadores del negocio De los grandes De aprender la discreción Para el trabajo Caminar y sencillez Es por eso Que cada vez Que lo extraña Al azul del cielo Fija su mirada Es saber que lo ve Desde donde está él Como su ángel De la cuarenta Una estrella en el cielo Le trae el recuerdo De aquel demonio De estas manias Brindaremos Como lo hubieran querido La vida es para gozar En la Cuando se tiene poder Comienzas a comprender Que lo que debe valer Es a un hijo ver que hacer Y le duele Que por tocarle esta vida Hay ausencias Que le ha dado A su familia Pero todo lo que ha luchado Es por ellos Y también daría su vida Algo que ha de valorar Y es una buena amistad Los grandes de Culiacán Bien la han sabido apreciar Hay compadres De nivel y de respeto Por ser ley Y por ser un hombre Derecho Y también me pongo Un hijo para su viejo Acá de la A y la B Es por eso que cada vez Que lo extraña Al azul del cielo Dilla su mirada Es saber que lo ve Desde donde está él Como su ángel De la cuarenta Una estrella Una estrella en el cielo Le trae el recuerdo De aquel demonio de Tasmania Brindaremos como lo hubieran querido La vida es para gozar en la Agradeciendo a nuestro padrino Cervando ZTL En colaboración Omar Audio Concert Brindamos este corrido Con cariño El Rápido Y dice más o menos Pura banda de renovación Rápido Rápido pasa una camioneta Rápido está aquí en la maneta Rápido suenan algunos radios Rápido el rifle Y el tumbado a Mario Ordenes del señor Archibaldo Los cumple a cien Y no anda preguntando Su caravana va patrullando Disciplinados andan trabajando Entre ese pendiente de los radios Con manche cabraza y los entubados Civiles a veces camuflajeados Con cascos sucio y cuando un empotrado Una super güera Cacha de pantera Con cuerno de disco Y nueve en la piernera Carácter calmado El malo enojado Y el pelotor Amanece codicado Y por una de renovación Y así tenía que ser Rápido pasaron las pintadas Rápido está con las bien equipadas Rápido pasa en un deportivo Rápido con Cherguez oye en un zumbido Vendiente está de comer Alfredo Al millón sigue con su compa Trevo El pano solo nunca lo ha dejado Menos un compa ropa al varado Él lo tolera a los mentirosos Menos a que gana de ventajoso Con sus amigos es generoso Bandera traigo un señor poderoso Muchos por ahí le dicen Ni 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 Traía su plebada Ya anda Bien armada Es héroe naciente No apisa al corriente Se activa su gente Y él va por enfrente ¡Ven! 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 Lo valiente es herencia de su madre De su madre heredada la humildad El apoyo lo recibió del carácter Zacatecas es su tierra natal Muy tranquilos en la Pasa Benjalpa Hasta que un día lo hicieron en hogar Ordenaron, mataron a familia Y Panchito no quiso obedecerlos Sus principios no se los permitían No había forma de cómo comercerlos Matar niños, mujeres e inocentes Ni por nada Panchito iba a hacerlo A Panchito ladroncas le llegaron Porque no quiso cumplir una orden A todita su familia secuestraron Me pegaron donde más le dé al hombre Dilma el grande al mal chicoto ardurarón Lo que hicieron en verdad no tiene nombre Como pudo Panchito hizo las cosas Y logró rescatar a su familia La santísima muerte milagrosa Dijo Panchito ahora va la mía La familia es sagrada y no se toca Se metieron con el que no debía Grandes jefes le dieron el apoyo Del gobierno y también de la mafia Le asignaron un grupo de sicarios Equipados con todo tipo de armas En caliente llegó y limpio el estado Si vengo yo ahora es jefe de la plaza Aquí estamos para lo que se ofrezca Soy derecho y siempre fiel al carpe A la orden comandante hamburguesa Usted sabe que yo nunca sé rajarme Soy Panchito, soy de Caldas, Zacatecas F1, esa es mi mera clave Y vamos a ver ese correazo para toda la plebada Con la banda Renovación de Culecán, Sinaloa 1045 y 16 1045 conmemorativas Camisa paga del cinto Cinco cargadores equipados para el peligro Las cartas son blancas Supone que para buena suerte Gracias a Dios me protege de la muerte Por tu sombrero Porque sigo siendo un ranchero Camisa paga de indica hombre de respeto No digo mi nombre y solo mi clave Ahorita le sigo Soy el tallón hermano del güero quinto Soy el de Jueva Marta Renovación de Coy Acá en Guadalajara Si no es Juliacán Si no lo radico Somos gente de mapístola de chapito Gobierno mexicano mató a mi hermano en el 2005 Ser un fantasma o porque sigue vivo Y tenga cuidado aquellos fresneros que se fueron del equipo Yo sigo firme con mi maní Alfredito Y ya me despido de toda mi gente Al rato los miro Con el tiro arriba Porta mi 45 Continuamos con los corridazos en vivo Desde Juliaca, Sinaloa, MLS Para toda la plebaza Le enviamos saludazos para Nidalgo En Marqueles, Ramiro Dice En la capital El donde circulo y hago mis negocios No puedo olvidar Mis principios y los que me han ayudado Les quiero derivar En ese joven tirano Ese mencionado Las ordeñas están Por el general Allá por los ranchos Ya me han visto en un copo y circulando También por la Hidalgo Traigo pleba de acelerar los chingazos Conservo un regalo Que nos queda el barallo Muy preciado Pa' nada la traigo Con tiros de mano Soy enamorado Tengo un gusto por las plenitas de rancho Por las de pasano Cuando hay tiempo y lo perdí del trabajo Y este tiempo es caro Estoy sembrando de arriba pa' abajo Y hay que aprovecharlo Y billetes ganar Nos gusta empezarnos Un norteño nos toca de vez en cuando El DJ y los santos Pero la verdad prefiero lo privado Donde quiera que ando Un rato Tranquilito me la paso Rampi está parado Un saludo especial No tengo retratos De mis inversiones Un inconservado Nueve colorados Ya yo no lo soluciono a mis muchachos Aquí no hay retrasos Se por y ni me han apodado ¿Dónde se me han dado? Entrégole a tanto Son pocos los años Los que tengo pero cobran de ese cax Tengo en mis manos La seguridad del señor Archibaldo Al igual con el pano No sabes bien que no te fallo Primero yo caigo Es que el que te va Así tiene que ser Aquí seguimos grabando Corridazos La banda de renovación De lo que se anda escuchando Para toda la raza de Los Ángeles, California Dice más o menos Así recordando A Manuel Ya sé bien que ya no está con nosotros Extraña ya hablo de Manuel Por los Llanos y Llanos y Llanos Cuando todos patrullaban Venían como treinta camionetas Formando las caravanas Sale con noricos y las cortas Para trozar de voladas Saber no siempre fue malo Hombre de campasera Me mataron su retoño Y se le metió el demonio Ese día de la muerte Del cuatro marco al viejo Y cambió todo Por un día de hoy subimos Contra y le pusieron ese apodo Con su piel De al cien Un multo lavado Y con su cuerno Siempre la dudé Con el picho coordinando Los puntos Iban pasando Cinco de terreno Uno en la piel Y ni listos Pa' tirar vergazos De cuya canel Me le hizo equipo Levantando y fusilando Tu voz es Carre Por la ruta 15 Al comedero Se movía Manuel Una paloma empolvada Por el inquir Y por la palma Montando al espejo Por los llanos Bailándolo con la banda Campeón de la feria Ganadera Con Javier haciendo entrada Recuerdo Naves Fue en el rancho Con Marino Se trenzó también Qué bonito Le atoraron Un volumen Le sumamos Balas volaron Quemamos Carros Y pudo salir a salvo Y una vez Se volvió Un pistolero Ya no está Para contarlo Y aunque ya Se fue Pese a el apellido Torres Mencionado En el carácter El de la reta En las cachas Y el cantor Segui puritaba Y una con el rostro De Tachio En la foto Enflasmada Saludos Saludos Al 6 al 24 Al M12 La privada Aquí andamos amigos Se van de robación Con corridazos nuevos 2017 Los gustos del catalán Y así tiene que ser Marquely Compa Ramiro Cris Los hermanos No hubo chance De pegarme en el momento Realmente me ha rodeado Y ni modo estoy aquí Mis raíces Vienen de Durango Pero en California Nenea Donde yo nací A mi madre Cuanto le agradezco Pues sé que en sus rezos Va a pedir por mí Los consejos de mi Están en un carrito Eso lo llevo conmigo Siempre me van a seguir Allá afuera Disfruté Lo que es amor Para hacer Pero ahora Por recuerdo Solamente me quedé Destapando Mucho Pandora No me gustan más Mujanita De 18 Esa nunca De faltar Los mejores carros Para ir a pasear Pero esa Cherokee No la ha de cambiar Las mujeres Y los vivos Son los gustos De cantar Échale de acá Juan Esto lo está bien Con ánimo Y andamos Al chingazo Con agencia de aviones privados Estoy conectado Pues la supe hacer Envidiosos Allendo a los lados Quedó demostrado Me les enfrenté Y los créditos Mi compadre No se raya No entiendo bien A eso Pues que sabe Responder En la yarda Donde me encuentro Acera y cemento No me doblarán La guitarra Cuando el gato toca Me vienen recuerdos De mi liberita Mucha gente Sigue fuera A mí me estima Porque en hora Es un aloe Y un nueve Y en Culiacán Allá afuera Disfruté Lo que es como Para hacer Por ahora Con recuerdo Solamente me quedé Esta bandura Enchampando Ahora no me gustan más Bocanita De dieciocho Esa nunca me faltan Cuando yo esté afuera Me voy a enfisar La renovación Esa banda tocará Las mujeres Y los vivos Son los gustos Del catalán Desivarlos Son los gustos Enchampar Recordados Son los gustos Son los gustos Unís Sonos An Honos